Yo estoy chiquitito ¡Ey! ¡Ey! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Chicos, en el día de hoy te voy a enseñar cómo conseguir los diamantes rosas Sí chicos, esos diamantes que la verdad están de moda, te lo voy a enseñar a conseguir están muy pero muy épicos esos diamantes rosas lo cual podemos intercambiar muchas cosas buenas por ejemplo, aquí tenemos estos trajecillos que la verdad están de moda, este cabello gris con esos lentes, lo podemos conseguir totalmente gratis estos diamantes rosas Chicos, también recordarle que tenemos un sorteo de una recarga de 500 diamantes gratis un personaje de Alo y el pase elite Chicos, solamente tienes que visitar el canal y activar la campanita de notificaciones suscribirte y también tienes que compartir el video en tres grupos Facebook, Instagram y Whatsapp y dejarme tu ID en los comentarios En el comentario fijado te dejaré los requisitos para que participes y así puedas en lo que ganarte tu recarga hoy mismo sale un nuevo ganador crack así es creativo si ese video llega a los 100 likes pues vamos de una vez a subir el ganador de una vez elegimos un ganador crack de todas las personas que compartan y pues ahí de una vez subimos el nuevo ganador de la recarga crack o del personaje o del pase elite tú decides crack que vas a querer chicos miren aquí vamos a poder conseguir lo que son los diamantes rosas aquí en esta caja miren aquí crack solamente tenemos que comprar una cajita de 25 diamantes pero ahora la han bajado de precio ahora cuentan 19 diamantes y vas a poder conseguir unos zapatos miren ya yo los tengo casi todos vas a poder conseguir esta pinta crack que está por aquí vamos a darle aquí a inventario y aquí vamos a poder conseguir estos zapatos chicos estos zapatos la verdad son regalados pero son uno de los mejores zapatos que han existido regalados me voy a poner una pinta regalada para que veas crack miren esta es una pinta regalada bro una pinta regalada con los diamantes rosa la vas a poder conseguir super bueno chicos la verdad te lo recomiendo que vayas y compres esos diamantitos una cajita cuenta 19 diamante nada más y la verdad están super buenos pero también lo podemos conseguir totalmente gratis sin tener que dar absolutamente nada te voy a enseñar ahora mismo crack como ven aquí tenemos ya una pinta regalada estamos poniendo este flow un flow de regalo como dicen por aquí crack ahí crack una pinta regalada sin exagerar todo esto es regalado mirenlo aquí una pinta regalada totalmente gratis con los diamantes rosas aquí lo podemos conseguir crack por ejemplo aquí donde están los eventos miren aquí crack ahí ven tenemos un flow regalado con los zapatos el pantalón los cabellos y el tatuaje crack chicos si te gustó el video suscríbete recuerda que si este video llega a los 100 live vamos a de una vez a subir el nuevo hasta la próxima chau 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 chau